No levantes tanto el vuelo Palomica, palomica Pocas cosas le quitan la alegría a don José Iranzo. Dice que la fórmula para haber tenido una larga vida y plena es no discutir, no enfadarse y no hablar mal de nadie. Quienes conocen al pastor de Andorra dicen que así ha sido, que nunca lo han visto enfadado. El día 20 de octubre cumplirá los 100 años de edad, pero ya ha recibido el primer regalo. Se trata de un mastín del Pirineo, un precioso cachorro que le entregó la Asociación Nacional. La vida de don José ha transcurrido entre jotas, pero sobre todo entre el ganado, su verdadero oficio. Néstor se quedó hundido y yo tuve que ir a ganar, me quedé con dos años y medio. Y después tuve que ir a guardar corderos, en vez de ir a la escuela a llevar corderos. Y luego llevaba ganados de patronos y fui con tres o cuatro patronos, muy buena gente. Y me fue muy bien, yo era muy feliz con el ganado. Su tierra sí que ha sabido reconocer su buen hacer por la Jota. Los homenajes han sido muchos y en este año de su centenario se intensifican. El pastor más ilustre de Aragón debía tener un perro de raza aragonesa. José Iranzo, el pastor de Andorra, es uno de los símbolos internacionales. Y entonces, aprovechando precisamente lo que ha sido su profesión al margen del canto y la utilidad que tiene el mastín del Pirineo, que justamente era la guarda de rebaños, y coincidiendo además con prácticamente el centenario de José, pues nos parecía un momento fantástico. La asociación también le entregó un certificado de socio de honor. Esta entrega y la del cachorro se hizo en el Ventorrillo, en la masada en la que nació y se crió don José. También en la que conoció a su esposa Pascuala, la misma que el día 30 de junio cumplirá los 100 años de edad. Ha sido y es el complemento perfecto de un hombre que ha llevado la Jota por medio mundo. La familia del matrimonio ha seguido con la tradición ganadera y en la masada todavía hay ovejas. Don José sube de vez en cuando, pero es su hijo y su nieto José Luis los que se ocupan de la explotación. Son testigos directos del cariño que reciben el pastor y su esposa. Ver estos días así, que la gente se acuerde de él y la felicidad y que vuelve a recordar todos los tiempos, para nosotros es emocionante y es muy importante, porque no sabemos los años que podemos disfrutar de él, entonces lo poco que queda o lo mucho que nos quede, pues que la gente se acuerde de estas cosas, pues para nosotros es muy importante, para la familia. Por cierto que el mastín del Pirineo ya tiene nombre, es Tarzán, y lo es en honor a otro perro que ya tuvo don José para guardar su ganado, su particular homenaje. ¡Suscríbete al canal!